¿Me podría platicar? ¿Este año se contó con adelanto de participaciones? Sí, mira, te comento que hoy el Estado ha manejado una manera de instalar el adelanto de participaciones. Anteriormente, tú tenías que meter la solicitud de adelanto de participaciones, una serie de cosas. Entonces, hoy el Estado, si tú eres un municipio que trae finanzas sanas y que llevas bien tus finanzas, el Estado te adelanta las participaciones en automático. En el caso particular de Silao, nosotros el año pasado, cuando tomamos la administración, teníamos un presupuesto de 640 millones de pesos, teníamos 150 millones de deuda que nos dejó la administración anterior y teníamos el escenario perfecto para quebrar el municipio. Sin embargo, fuimos muy justos y fuimos muy ordenados en llevar las finanzas del municipio. El Estado nos apoyó con 35 millones de pesos de adelanto de participaciones el año pasado y la verdad es que le dimos la vuelta hoy a la situación de números rojos que teníamos. Hoy los tenemos en números negros y hoy en el municipio estamos cerrando con un presupuesto casi de 930 millones de pesos. Estamos en números negros y yo te puedo asegurar que somos, no me atrevería hoy todavía a decir que somos el número uno, pero sí estamos dentro de los primeros tres municipios con finanzas más sanas en todo el Estado. Y eso que provocó que el Estado nos haya beneficiado con un adelanto de participaciones hasta por 30 millones. Lo mismo que nosotros no lo solicitamos, sino el Estado te dice, oye, como estás manejando muy bien, yo te adelanto. Y el adelanto de participaciones muchas personas lo entienden como un préstamo. El adelanto de participaciones es como a un niño que el papá dice, oye, te portaste muy bien y te adelanto tu domingo en martes para que veas que hay más las cosas. Entonces, nosotros creo que como administración nos estamos portando muy bien, estamos haciendo las cosas muy bien, y la verdad es que fuimos beneficiados por el Estado con un adelanto de participaciones de 30 millones que ya en sesión de implementos etiquetó a qué y qué renglón se va a meter. Porque este adelanto de participaciones normalmente se etiqueta para gasto corriente. Entonces, una de las partes que etiquetamos fue para finiquitar toda la posible deuda que teníamos todavía con la empresa Veolia. Ya se finiquitó, ya no le debemos ni un peso. A ellos, ahorita lo que nos deben ellos es un servicio como debe de ser. Entonces, pero el adelanto sí hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!